29 de septiembre de 1708, concierto en la iglesia de la Pietà de Venecia en honor a Federico IV de Dinamarca. Vivaldi toca separado de sus músicos, sus alumnos de la institución. La mayoría de ellos son internos y no tienen autorización para salir del orfanato. Vivaldi, un príncipe en Venecia. 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 Vivaldi, un príncipe en Venecia.